Bueno, vamos a hablar del transporte urbano de pasajeros que regresó a la hora cero del día de hoy, 30 días de medida de fuerza en esta última etapa. Pero si ponemos a sacar cuentas, fueron 54 los días de medida de fuerza a un acuerdo, hay una tregua por algunos meses, los choferes aceptaron cobrar sus salarios de manera desdoblada y en el medio la pandemia, los controles y también los operativos de sanitización que hace el municipio. Hicimos una recorrida. Luego de 29 días consecutivos de paros, volvió el transporte de la ciudad de Rosario. Pero como hay circulación viral del COVID-19, la municipalidad se aseguró de que haya un operativo de sanitización en cada una de las unidades. Dado que se retoma el servicio de transporte de pasajeros, es continuar los trabajos que se iniciaron en el mes de marzo de sanitización e higiene de la parte interior de los transportes colectivos. Nosotros vamos a estar trabajando en diferentes grupos de la ciudad, con personas, con mochilas, con cloro diluido. Las áreas que se intervienen con sanitización es todo lo que pueda tener el contacto del pasajero, todo lo que es manillares, barandas, estribos y toda la parte del suelo y parte entre los asientos, donde el pasajero no esté ubicado, obviamente. Asientos, pasamanos, manijas, todo fue desinfectado en uno de los puntos más convocantes, la Plaza Sarmiento. A bordo del micro, los pasajeros agradecieron el cuidado y compartieron sus propios recaudos. Está muy bueno para protegernos a todos, está muy bien. Tomo los recaudos necesarios y sí, la verdad que sí, tener mucho cuidado. Por ejemplo, tengo el barbijo siempre puesto, me traigo el alcohol en gel en el bolso. Una gran seguridad, una gran seguridad. Además, el barbijo que nos quite el aire y demás, estar sanitizada el colectivo es muy importante. Es así, 29 días consecutivos sin micros fue una situación inédita para Rosario. ¿Y vos, cómo lograste movilizarte durante todo este tiempo? Caminando en bicicleta, caminando un poco con un taxi, o sea, como pude, como pude. La verdad que fue un calvario. Me complicó para todo, como para trasladarme para trabajar, para ir a buscar a los chicos. Inclusive, venir al centro casi no venía, o sea, me quedaba en la zona sur. Iba en taxi directamente y me lo pagaban en el laburo, gracias a Dios. Bueno, lo pudiste resolver de alguna forma. Sí, sí, dentro de todo podía zafar. Estuve manejando con la A, pero bueno, era otro valor todo, pero era la única forma, porque vivo en zona sur, el taxi me salía a 400 pesos de ida, 400 de vuelta y era imposible. Tras una promesa concreta de pago de salario, los choferes se comprometieron a seguir trabajando por 90 días, lo cual deja tranquilos a los usuarios al menos por un tiempo. En este contexto, las empresas y el Estado comienzan a repensar cómo hacerle frente a un transporte cada vez más difícil de financiar.